¿Qué te parece? ¿No me vas a decir nada? ¿Pero qué quiere que le diga, joven? Esto es tan absurdo. Yo no entiendo qué pretende esa mujer, porque casarse con el señor Gustavo no va a poder, ¿verdad? De ninguna manera. Lucecita es la esposa legítima del señor Gustavo. Están casados como Dios manda. Entonces no entiendo lo que pretende Mirta, porque una vez que se realice el matrimonio se va a descubrir todo. No lo sé, le juro que no me lo explico, joven Enrique. ¿Qué? Pero esa mujer es capaz de tramar cualquier cosa para volverlo todo a su favor y salirse con la suya. ¿Te das cuenta de lo que te está pasando? ¡Por tonta! Vas a perderlo todo si le sigues cediendo terreno a la mujer esa. Es que no me digas eso. Ay, es que quiero que te des cuenta. Ay, Lucecita. Eres demasiado ingenua y ella se las sabe todas. Fíjate cómo, con la razón y la justicia de tu parte, te está ganando igual. ¿Y yo qué puedo hacer? Muchas cosas. ¿Qué cosas? Una mujer tiene que luchar por el hombre que quiere. ¿Más si ese hombre es su esposo y el padre de su hija? Pero tú no ves que él no quiere nada conmigo. Karuka ni me mira, me rehúyen. Entonces haz que te mire, oblígalo. Ay, ¿cómo le voy a obligar? Enamóralo. Tú ya viste cómo la otra se le mete por los ojos. Haz tú lo mismo, Karuka, por Dios. ¿Qué tiene de malo? Tú eres su verdadera mujer. Sí, pero yo no me... ¡Pero nada! Tienes que ser más viva, hija. Tienes que coquetearle, provocarlo. Karuka, ¿qué puede pensar Gustavo de mí? ¿Y eso qué importa? Lo principal es que lo reconquistes, que lo pares de cabeza. Pero es que yo no sirvo para estas cosas, yo no sé hacer cosas. Además, un hombre enamorado no piensa. Ya viste. Sin que tú hiciera nada, él estaba loco por ti. Lo que pasa es que esa descarada lo arruinó todo con el cuento de su enfermedad. Sí, pero además de eso... Ahora se aprovecha y te mortifica, besándolo, acariciándolo en tus propias narices. ¿Y tú? ¿Se lo vas a permitir? ¿Te vas a aguantar eso? ¿Vas a dejar que ella te lo quite? Yo no quiero. Pero yo cómo me voy a poner en hacer esas cosas que tú dices. Yo no sigo... Tienes que defender tu amor, hija. ¿Qué te pasa, Lucecita? Tienes que peleárselo a esa bruja. Decídete. Tú también tienes que hacer planes si quieres vencer a Mirta. ¿Y Lucecita? Sin saber absolutamente nada. Bueno, eso ella no lo sabe. Pero anoche los vio muy acaramelados en la terraza. ¿De verdad? Abrazándose, besándose. ¿Y dónde está ella ahora? En el cuarto con Caruca. Ella trata de consolarla, pero la verdad es que yo no sé qué decirle ya. Para mí la señorita Mirta planeó todo con la intención de que Lucecita los viera. Seguramente. El señor Gustavo me dijo que ella tomó la iniciativa. No le digo yo. Con sus trampas está consiguiendo todo lo que quiere. Hasta que el señor le proponga matrimonio. Él cree que ella es una santa. Una diabla será. El señor Gustavo cree que le debe mucho. Y ahora como está enfermo y que se puede morir en cualquier momento. Yerba mala nunca muere. Modesta. ¿Y cómo tomó Lucecita cuando los vio juntos? Ya no tiene ojo de tanto llorar. Pobre. Si no encuentra un poco de resignación, no sé qué va a ser de ella. Todo por esa sinvergüenza que a propósito la está haciendo morir de celos. No mi amor, esta noche no tengo ganas de salir. Bueno, pensé que querías distraerte y quería invitarte al teatro. No, no. Prefiero que no quedemos en casa. Bueno, si es tu gusto. Ahora todo es distinto, mi amor. No estarás tú por un lado y yo por el otro. Sino juntitos como dos novios amorosos. Mirta, cuidado que alguien puede vernos. Ay, todo el mundo sabe que nos queremos, mi amor. Sí, Mirta, la niña. Ay, ya creció, vino a los montos. Si te veo más pequeña, ahora está más... Ay, que se vaya acostumbrando, mi amor. Pronto seremos marido y mujer. Disculpe, señor. Teníamos que revisar unos contratos. Ay, sí, mi amor, ve a trabajar. Para esta noche ya sabes cuál es el programa. Una cena íntima en casa, un poco de música y mucho amor. ¿Sabe una cosa, jefe? ¿Qué? Lucecita los vio ahí afuera anoche, abrazándose y besándose. Mejor entonces, ¿qué dice? ¿Le alegra eso? ¿Le alegra que sufra? No, no me alegra que sufra. Pero así va a comprender que todo terminó definitivamente. Pero es que él prefiere a Mirta, Karuka, la complace. Te quiere a ti y te apuesto que si hace lo que te digo, vas a poder deshacerte de esa mujer. Sácala de tu camino, hazla volar de aquí. Aunque no sea por ti misma, hijita. Piensa en la niña. El señor Gustavo es su padre y tú eres su madre. Pero él no lo sabe, Karuka, yo no se lo puedo decir. Ya. Si no recuerda el pasado, que no lo recuerde, ¿qué más da? Lo importante es que estén los tres juntos. Que Marita tenga un hogar con sus verdaderos padres. Únicamente así, ella va a ser feliz, Lucecita. Entiéndelo. Y tú, y él, y todos. Si vale la pena luchar por eso, ¿no crees? Tú puedes. Inténtalo. ¿Qué dices?